Música Microscopio, una nueva manera de descubrir y narrar la historia De la autoría de Rosana Blanchard Padre nuestro, amado mío, que en el cielo tienes trono escucha en este momento la plegaria que traemos pues ansiamos, como siempre, que pronuncies con poder tu santo nombre, el excelso, sobre aquello que perdemos Muéstrate propicio, Padre, en restaurarnos el alma para que nuestros valores resuciten como tú, que en tu palabra prometes hacer nueva toda cosa y hoy toda cosa somete este pueblo ante tu cruz Prefiero llamar dormidos, los valores de mi patria, a convencerme que aquellos, simplemente se han perdido el hijo que, de rodillas, penitentes elevemos la plegaria más completa, la que nos dejó tu hijo Salomón te pidió un día, le dieras sabiduría y a ti te pareció entonces, promisoria petición más ignoraba el muchacho tener ya lo que pedía, porque inteligentemente solamente eso pidió Sabiendo que en la ignorancia, que hoy es lecho de esta tierra, el eco de tus promesas retumbaría otra vez Si cual Salomón pedimos nos alumbres el sentido porque hemos perdido el rumbo, porque andamos de revés Necesitamos de ti, pues sin ti no somos nada, para pasar un legado de valor a los que siguen donde encuentren el respeto a lo que hemos heredado y a lo que en otrora fuese motivo de desvivirse Ilumínanos entonces con santo conocimiento para mantener erguida la frente que suda ardor y que debe detenerse cuando izan la bandera, que tiene un escudo al centro, y en este a su redentor Sé que eres el camino, eres la verdad, la vida, por eso sabemos, Padre, que sabes lo que pedimos Este país sin sendero, dominado, adormecido necesita de tu brazo, de tu espada y de tu abrigo Hoy entonces te rogamos, oh rey de misericordia por las almas de Gregorio, de Eusebio y Ulises Francisco y también por la de Marcos, la de Santiago y Gaspar no te olvides de ninguno, no te olvides de Benito A sangre no fracasaron y se ondeó en capotillo una vez más y más alta, tu bandera tricolor y tras dos años de lucha contra la anexión imbécil, la victoria de tu brazo, nos dio la restauración Hoy nos agobia este día con todo el afán del mundo y los frentes dominantes son de lenta mortandad enfocando la agonía nos distraen de tu mirada y el ánimo que hoy tenemos solo da para marchar Abba padre, una y mil veces, perdona tanta ironía, nos acostumbramos tanto a dejarnos engañar, que hoy 16 de agosto, es un día de coronas, un ferreado que no importa más que para descansar No renueves nuestra patria, restáuranos a nosotros, solo así le dejaremos al país gente mejor, levanta del polvo absurdo a cada dominicano que jocoso anda cansado, sin medicinas ni arroz Regálanos un espejo, el más grande que consigas, y cuélgalo en este cielo para llamar la atención procúranos que la imagen que veamos todos al vernos, sea la de un caballo bravo, una espada y luperón